Póngalo Yo me gano 20 veces más que usted Póngalo, póngalo Sí, sí Yo sí tengo carrera, yo soy especialista Yo no me gano un milloncito de pesos como usted Sigue andando en su motico, hágale Buenas, hágame un favor Usted me puede mandar una patrulla de cuadrante aquí a Cedito Y aquí me están poniendo un comparendo Avenida 19, número 15050 Avenida Carrera 19, número 15050 Bueno, aquí viene una señora, policía de tránsito A ponerme un parte mientras yo estoy en una zona Dentro de mi propio carro En un lugar donde no hice prohibido parquear Y estoy esperando a mi mamá Que es una funcionaria pública De la Contraloría General de la República Pero esta señora está abusando Entonces necesito que me manden una patrulla Mami, venga para acá ¿Cuál es su número de chaleco? Ahí está 236610 Mami, usted me hace un favor Por mañana me le mandó un oficio al director de la policía 236610 A ver quién es el malo aquí A ver quién es el que manda pues Hernando Zabaleta Echeverri Yo fui candidato a la cámara de representantes por Bogotá Una señora está ahí respetar mami Ya listo, ahí ya la están grabando Usted quiere su escándalo Yo mañana voy a la procuraduría A ver si usted tiene para el abogado para defenderse Porque yo sí lo puedo hacer ¿Me escuchó? Mañana tiene una quejita disciplinaria Ese partecito son 300 mil pesos A usted le hago destituir Esa es una falta disciplinaria ¿Dónde está la señal de prueba?